Este segmento es traído a ustedes por Anani. Continuamos en Fan Zone y vamos a hablar del Baloncesto Superior Nacional y regresa al estudio Héctor González de la Guerra del BCN. Muy buenas noches, Héctor. Buenas noches, agradecida la invitación. Hay mucho de que hablar del Baloncesto Superior Nacional, comenzando con los Cariduros de Fajardo que llevaban cinco derrotas corridas. Así es, los Cariduros finalmente cortaron esa racha de derrota frente a Guayama es un equipo que estaba en la primera posición de su división, ha ido cayendo poco a poco después de la salida de Davon Jefferson, pero ahora reciben piezas claves en lo que es Arnaldo Toro y se supone que desde ahora en adelante están mejorando. Se ve mucho mejor ahora con ese cambio. Continuamos con los capitanes de Arecibo y Víctor Liss que está dando mucho de que hablar. Víctor Liss está teniendo una temporada fenomenal. Al principio de la temporada, Chinemelo, el ONU, fue el que cargó a los capitanes de Arecibo y ahora lo está haciendo Víctor Liss que esta semana promedió 22 puntos por partido. Escuchen esto, tirando 62% en triple, que eso no es nada fácil y es excelente. Y hasta el momento ha sido la gasolina que ha dado ese empuje a los capitanes mientras se acercan a la primera posición. Hablando de porcientos de tiro y de gasolina, ¿qué nos puedes hablar de regreso de Gary Brown luego de estar varios años fuera del BCN? Esta entrada de Gary Brown a los Piratas de Quebradilla cambia completamente la dinámica. Quebradilla era un equipo que estaba promediando entre 15 y 17 errores por partido y desde que Gary se integró a este equipo lo han limitado grandemente y es un equipo que en la pasada temporada tenía como importado a tu Holloway. Así que Gary Brown viene a llenar un poco sus zapatos. Obviamente también va a depender de la labor de sus dos importados que hasta el momento no han sido lo que esperaban, pero Gary siempre nos tiene acostumbrados a este tipo de actuaciones. Y sin duda alguna tener a Gary Brown en cualquier equipo es un plus. Definitivo. Hablando de los novatos del año, tenemos dos que están sonando fuertemente. ¿Qué tú crees? ¿Quiénes están en esa pelea? Mira, por un lado, Tremont Waters, que yo le llamo el novato veterano porque realmente no es novato, aunque obviamente para las reglas de la liga sí lo es. Con experiencia en la NBA, en la G League, y hasta el momento está quemando la liga, promediendo 18 puntos y 7 asistencias por partido. Y ha sido la pieza perfecta para ese avance y ese empuje de los gigantes de Carolina que empezaron en una racha de partidos perdiendo y ahora finalmente están ganando. Por el otro lado, Jordan Sintron, que ha sido una gran historia en esta temporada porque desde que entra Cristian Dalmau a la dirección de los indios de Mayagüe, le da la confianza, entra en el cuadro regular y lo ha demostrado en los últimos cinco partidos, promediando doble-doble. 14 puntos por partido, 11 rebotes por juego. Es un gran jugador para los indios, pero más importante, es un jugador que tenemos que mirar para la selección. Y los Atléticos de San Germán a cargo de Edi Cassiano. Están teniendo muy buena temporada, con muy buenas pistolas en estos últimos partidos. ¿Qué nos puedes decir? Si este resurgir de los Atléticos depende de muchos factores. Por un lado, Eric Ayala ha impresionado con su ofensiva en los últimos partidos. Se ha crecido, que es lo que necesita este equipo. Moni Rodríguez ha estado consistente, contrario a lo que pasó al principio de la temporada, y recibe nuevamente a Luis Pelacoco Hernández, que es un gran factor en la defensiva y en el área de los rebotes. Así que San Germán está demostrando que es el equipo más caliente en el torneo, con seis victorias al hilo, y están profundos para llegar a la post-temporada. Y Héctor, una situación muy lamentable, donde el partido de los grises de Humacao y los piratas de Quebradilla no se pudo terminar. ¿Qué tú crees que va a estar pasando? Es una situación difícil, porque estos dos equipos no se enfrentan en el resto de la temporada, y es complicado porque es Humacao y Quebradilla, son lugares bastante distantes. En este caso, obviamente, la Liga va a hacer su evaluación, a ver qué determina. Pero lo que yo creo que va a pasar finalmente es que le van a otorgar la victoria a los grises de Humacao, que daban nueve segundos, que cualquier cosa puede pasar, pero al tú no tener opción dentro de la temporada de reponer ese partido y solamente faltar nueve segundos, es claro que esa victoria tiene que otorgarse a los grises. Estaremos pendientes a ver qué va a pasar en ese partido. Héctor, te queremos agradecer por estar nuevamente con nosotros, y te vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias a la invitación. ¡Gracias!